¿Queréis ver cómo ha sido mi día de San Valentín? Atentos Buenos días a todos Estaremos de acuerdo que hoy es el día de San Valentín y hay que celebrarlo por todo lo alto que es uno de los días más bonitos del año el día de los enamorados y si lo estás, hay que celebrarlo Así yo creo que es como se empieza un buen día de San Valentín Según Televantes que encuentres esta sorpresa y además ahora vamos a preparar el desayuno como Dios manda Así que, bueno, yo creo que el día va cogiendo forma Ya os voy contando Bueno, yo creo que ahora sí que podemos decir ya que este es un auténtico desayuno del día de San Valentín El pan tostado el zumo, el tomate la fruta, la piña, el aceite Vamos 100% San Valentín Hoy va a ser un buen día con este comienzo de día estoy seguro que mi Carmen va a estar muy contenta Adiós, os voy contando que tengo más sorpresas Adiós Y para finalizar el día no podían faltarnos unas flores para arrebatar este San Valentín Pues nada, así lo hemos celebrado Adiós Y para finalizar el día de la semana Y para finalizar el día de la semana Y para finalizar el día de la semana